Osvaldo Catone, actor, director, dramaturgo y rostro del teatro marzano murió a los 88 años. El mundo de las tablas en Perú pierde a uno de sus mayores exponentes. No se puede hablar del teatro hecho en Perú sin hablar de Osvaldo Catone, ciudadano argentino que se dejó adoptar por nuestro país como si fuese un peruano más y que, por décadas, hizo teatro para todos. Él perdió la vida a los 88 años. La noticia fue confirmada por su amiga y colega Regina Alcover y por su socio Chalo Gambino, quien fue el compañero de vida por más de cinco décadas. Según indicó Gambino a El Comercio, las causas del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de la infección a la próstata que lo aquejaba en los últimos tiempos y que el año pasado dejó al actor internado ocho días en la unidad de cuidados intensivos, UCI. En diciembre último, el comercio conversó con él luego de que se recuperara tras su estadía en una clínica de Lima. Duermo bastante, como sano según la dieta que me dieron en la clínica y camino un poco por el jardín. Ahora estoy estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más, dijo en ese entonces. Una noche estando en UCI pensé mucho en la muerte. En mi testamento he puesto que me tienen que crimar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. Además porque te van a visitar un domingo, luego otro y luego te abandonan. ¿Para qué estar así? En cambio el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea. Pero en ese momento que estaba en cuidados intensivos dije no. ¿Sabes por qué? Porque soy un hombre sano, porque sentí que aún estaba vivo, añadió. Entre las personas más dolidas por la muerte de Catone estuvo la actriz Camucha Negrete, quien destacó el gran legado del artista en las tablas peruanas. Como tú misma lo has dicho, él apostó por el Perú. Estuvo haciendo teatro en momentos difíciles como el gobierno militar, el terrorismo y seguía de pie, dijo durante una entrevista con Patricia del Río. Otra que se despidió fue su compatriota, la presentadora de televisión Susana Jiménez. Te fuiste, voy a extrañar mucho tu humor, tu inteligencia, tus cartas y nuestras charlas, escribió. Gracias por ver el video.